...nos responda a lo que estamos pidiendo. Bendito y alabado sea el Señor. En este momento, venimos a entregarte todos nuestros sufrimientos, nuestros problemas. Todos los momentos difíciles que hemos pasado en estos días para entregármelos a ti, Señor, y a ti, Padre Santa, como intercesora que eres. Padre Santo, te pido de todo el corazón que bendigas a este pueblo que viene en fe. Aumenta de la fe, Señor Jesús. Aumenta de la fe, Padre Santo. Bendito y alabado sea tu nombre. Ahora vamos a unir nuestras manos. Vamos a colocar la mano de la persona que está al lado, que no la conozcamos. Vamos a unir esa fuerza de oración. Padre Celestial, Padre Amado, aquí están tus hijos. que vienen a pedirte y agradecerte por esa necesidad que tienen, por ese dolor, por esa enfermedad, por ese familiar que está en su lado, está lejos de nuestro país. Padre, Padre de la gloria y la victoria, aquí te presentamos nuestras dificultades, nuestros dolores. Dile al Señor que queremos pedir por esa enfermedad. Llámese como se llame, o como los médicos le han dicho. porque el Señor a ti, hermano, aquí te va a dar una gran respuesta. A ti te va a mostrar un camino que no conocías. A ti te va a sorprender Jesús, porque Jesús está lleno de grandes sorpresas para creer, para los mirajas. Señor, te quiero pedir por los jóvenes para que crean más en ti, Señor, por los humos, por tantos niños que hay aquí, Señor. Protégenos, ayúdanos. Y vamos a decirle, Señor, gracias. Que Jesús se diga gracias. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por las oraciones. Gracias, Señor, por los milagros. Gracias, Señor, por mi familia. Gracias, Señor, por la renovación católica carismática. Gracias, Señor, por mi iglesia. Gracias, Señor, por dejarnos sentir el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu mamá. Gracias, Señor, por la vida que te llamamos y te bendecimos. Ahí está tú, Señor. Gracias, Señor, por las madres. Gracias, Señor, por este tiempo en que nosotros le contamos a mamá María. Gracias, Señor, por la vida. Gracias por tener esta vida. Gracias, Señor, por que podamos hablar y decir, porque podemos hablar del Señor donde podemos caminar a lo que no nos puede hacer. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la vida. Y me dan la voluntad de que decimos todos, y escribiendo a tu hermano, amén. Y ya que María y María se dio el primer día con la boda de canales, Dios es tan de María que era la gracia del Señor de su cultivo, bendito que tú eres, 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 bendito que tú eres. Santa María, hable de Dios, ruega por vosotros los pecadores, ahora y en la hora de vosotros, amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, 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 ahora y en el cielo, porque algo grande va a caer en tu vida, algo grande va a caer, algo está cayendo, algo va a caer en tu vida, pídele al Señor, sigan siguiendo, sigan siguiendo, empiece a pedir, algo está cayendo. Gato, y gloria al Espíritu Santo, y gloria al Espíritu Santo, se va a caer, a caer, y PET всё. y gloria al Espíritu Santo, y gloria al Espíritu Santo, y gloria. El malo te va a dar Cree en Jesús, confía en Jesús La gloria de Dios se va a manifestar Para los que vayas a tu campana Algo está caerlo allí Algo está caerlo de tu vida Esta fuerza es todo de ti En el cielo se va a manifestar El malo te va a dar Tu gloria tocaré Tocan las gloria de Dios se va a manifestar El malo te va a manifestar El malo te va a manifestar Levantando al cañón, el duro de la tierra que vivía. De la cañón, el duro de la tierra. Estarando de risa, levantando al cariño, no voy a cantar sin ti. No voy a cantar sin ti, no voy a cantar sin ti, no voy a cantar sin ti. 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 Estarando de risa, levantando al cariño, no voy a cantar sin ti. No, aclare No, aclare No, aclare No, aclare algo malo Y yo la alemada Y yo la me hacéis Y yo la alemada Y yo la alemada Y yo la alemada Canto de tu vida, levantando a tu marido, tu gloria es a ti. El Señor es el plato y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciéndase a ustedes y permanezca siempre. Démonos un abrazo y un aplauso.